Vamos a comenzar a hablar entonces de uno de los temas que a mí más me apasionan, que más me gustan, sobre los que he investigado y sobre los que creo confiadamente y con seguridad que tienen mayores implicaciones en educación y obviamente también en ámbitos clínicos de la neuropsicología y de diferentes ámbitos de trabajo con niños principalmente. Y es el componente relacionado con la neurobiología de las emociones. Yo creo que saber muy bien cómo es que están funcionando nuestro sistema afectivo, nuestras emociones, definitivamente nos va a dar muchas más herramientas para intervenir, para cambiar, para transformar lo que se hace en el día a día en nuestros lugares de trabajo. Entonces, la invitación es que le presten mayor atención a esto porque realmente de acá pueden sacar varias estrategias que pueden usar en sus trabajos, en su vida cotidiana. Le dejo una frasecita de Charles Chaplin que tiene todo que ver con lo que vamos a hablar. Entonces, comencemos hablando de qué es la neurociencia afectiva. Cuando hablamos de neurociencia afectiva, pues estamos básicamente hablando de una gran disciplina o campo disciplinar de las neurociencias conductuales que surgió básicamente durante este siglo. Esto se volvió más popular durante este siglo, aunque los trabajos vienen sucediendo desde más o menos la década de los ochentas del siglo anterior. Y el gran padre de la neurociencia afectiva es este señor que vemos en pantalla, a Jack Pancev, que murió hace como unos tres, cuatro añitos. Entonces, él dedicó su vida a trabajar sobre comprender cuáles eran las bases biológicas de nuestra emocionalidad. Su bestseller, su gran libro, es Afective Neuron Science. Allí encuentra los fundamentos de su propuesta, de su postura. Hay otras personas que también aportaron a ese campo de la neurociencia afectiva. Son, por ejemplo, los trabajos de Joseph Ledoux, de Antonio Damasio, de Richard Robinson, entre otros. De las cosas importantes que hizo Pancev, él es más reconocido por su trabajo con ratas, principalmente estudiando la risa de las ratas. Él propuso y se dio cuenta que las raticas en general tienen unos sonidos y unas conductas bien particulares cuando se juega con ellas, cuando se les hacen cosquillas, como vemos en la imagen, cuando se les acaricia. Son sonidos que nosotros no podemos escuchar porque están en una frecuencia ultrasonica, quiere decir que son supraliminales para nuestra audición, o sea, están por encima de la percepción auditiva humana. Pero esas vocalizaciones a 50.000 Hz, esas vocalizaciones ultrasonicas, son muy importantes para la socialización y expresión de emociones entre esos animalitos. Entonces, él con ese trabajo, en última lo que hizo fue dar evidencias y fuerza a la idea de que los animales no humanos, como las ratas, como los roedores, tienen sentimientos como nosotros los tenemos. Que la capacidad de sentir el mundo y de sentirlo emocionalmente, sentirlo afectivamente, no es una propiedad puramente humana, sino que es algo que está presente incluso en animales mucho más simples. Él decía que por lo menos todos los mamíferos y muchas aves tienen la capacidad de sentir placeres, desplaceres, amores y desamores. Y eso, pues, en su principio, por allá de la década de los 80, 90, fue bastante, bastante resistido, tanto en neurociencias, porque eso ponía un desafío enorme para estudiar las emociones, pero el segundo también ponía un desafío enorme para todo el estudio en laboratorios. Gran parte de lo que se hace en neurociencias es con animales, y si tú vas a decir que estos animales sienten, y entonces, pues, la restricción para trabajar con ellos es mucho más grande. Y gracias a él, pues, se vino todo un movimiento de tratar de minimizar al máximo el sufrimiento de los animales en cautiverio y en laboratorios, ¿no? Y por otro lado, en psicología, fue bastante, bastante resistido Jean Pancel, porque él básicamente echaba al piso gran parte de las teorías que por décadas habían tenido sobre las emociones, como es el cuento de las emociones básicas, como las seis emociones básicas de Pancel y demás, digo, de Paul Lickman, que todavía se sigue enseñando en muchas facultades de psicología, ¿sí? Entonces, los trabajos de Jean Pancel son bien interesantes a este respecto, ¿sí? La idea básica que ustedes tendrán, si yo les pregunto qué expresa cada una de estas máscaras, ustedes me lo podrán decir, ¿no? Entonces, ¿qué ven acá? ¿Qué está expresando cada una de estas máscaras? Tristeza, asombro, alegría. Gracias, Lina. Sí, entonces, podemos ver esto, por ejemplo, que será una expresión como de tristeza, ¿cierto? Esta será una expresión como de sorpresa o asombro, alegría, como de temor, enojo, asco, ¿sí? Y con base en esa expresividad, pues, tenemos la teoría de las emociones básicas que propuso por allá en los años 70 el señor Paul Lickman, ¿sí? En sus trabajos con los indígenas de Papua, Nega Guinea, ahí se hizo trabajos a través del mundo y decía, no, todos los seres en el mundo son capaces de expresar estas seis emociones básicas, ¿sí? Pero resulta que, bueno, y así se creyó por mucho tiempo, y él decía, no, entonces son esas emociones, y a partir de los trabajos de Darwin, le decía, no, están presentes en todo, son un legado evolutivo, están presentes en todos los animales, son innatas, los bebés las tienen, ¿sí? Y eso se creyó por mucho tiempo en psicología. Cuando Jean-Pancet comenzó a estudiar esto con más detalle, le dijo, si es así, pues, vamos a estudiar cuáles son los fundamentos cerebrales de estas emociones. El que se encontró que no existen fundamentos cerebrales para cada una de estas emociones, ¿sí? Y es porque la teoría de Paul Wittmann tiene un error grande y es que es una teoría basada en la cara. Claro, los seres humanos tenemos una gran expresividad facial, tenemos muchos músculos de la cara dedicados a expresar nuestras emociones, lo cual no sucede, por ejemplo, si miramos una vaca, un caballo, un perro, una rata, ¿sí? Ellos no expresan sus emociones con la cara, ellos expresan sus emociones de otras formas, ¿sí? Entonces, Pancet dijo, venga, no nos enfoquemos tanto en la cara, porque es que enfocarnos demasiado en la cara va a hacer que toda la teoría esté sesgada, ¿no? O sea, no vamos a encontrar una neurociencia afectiva de la expresión facial. Enfoquémonos mejor en la conducta, en lo que hacen las personas y los animales, ¿sí? Y estudiemos qué circuitos hormonales, qué componentes cerebrales están vinculados con lo que hacen las personas cuando dicen tener o sentir emociones. Y preguntémosle a las personas cómo se sienten, ¿sí? Entonces comenzó a estudiar tres componentes de las emociones. Lo que se hace, incluyendo la expresión facial o cualquier tipo de expresión, lo que se siente y los cambios corporales. Yo con animales puedo estudiar muy bien lo que se hace y los cambios corporales, ¿no? Con cualquier tipo de animal, pues, fácilmente yo puedo medir con detalle su conducta y puedo medir con detalle algunos cambios fisiológicos. Cambio en humanos, acceder a la fisiología no es tan fácil, porque, pues, acceder a lo que está pasando dentro del cerebro y la sangre y demás es muy complicado. Lo mismo, pero en animales, yo no puedo acceder tanto a lo que se siente, porque no tienen lenguaje para expresar qué están sintiendo. Entonces él dijo, mirando entre diferentes especies, incluyendo humanos, yo puedo ir completando una teoría sobre cómo se actúa, se siente y funciona las diferentes emociones y hacer una teoría completa sobre el funcionamiento emocional. ¿Sí? Y bueno, y entonces él va a proponer su teoría y esa teoría realmente ha revolucionado la psiquiatría y la psicología en muchos ámbitos, ¿sí? A cambiando por completo cómo se conciben varias enfermedades mentales, como los trastornos de pánico, por ejemplo, o los trastornos de ansiedad, qué tipo de tratamiento se deberían dar y en psicología, replanteándonos cómo debemos hacer intervención clínica, cómo debemos hacer intervenciones educativas, incluso, qué está pasando en los consultorios neuropsicológicos, ¿no? Va a comenzar a cambiar enormemente a la luz de lo que nos va a mostrar Jack Pancev. ¿Sí? Jack Pancev, entonces, bueno, esto, vamos a saltar un poquito, otro ámbito que también ha sido típicamente discutido y que con esta postura Jack Pancev va a tomar una nueva revaluación y también un poco con los trabajos de Antonio Damasio, son los, esta disputa entre emoción y razón. Por mucho tiempo, y esto se remonta a antes de Descartes, a toda esta revolución de la ilustración y más adelante racionalismo cartesiano, entonces se separó la emoción de la razón, de la cognición, del pensamiento, del afecto, del sentimiento, ¿sí? Y comenzó, y se asume una postura de que los seres humanos se caracterizan más por su raciocinio que por su forma de sentir el mundo. y esa postura pues comenzó a darle como a las emociones un aspecto indeseable y oscuro, ¿no? Como que era bueno eliminar las emociones de la humanidad y centrarnos sobre lo cognitivo, sobre lo racional, sobre el procesamiento. Y eso se trasladó a diferentes ámbitos, ¿no? A lo legal, entonces que entonces las pasiones nos llevan a cometer delitos y demás, que lo pasional es indeseable en el aula, entonces que no deben expresar emociones en el aula, que deben ser personas más racionales en diferentes ámbitos sociales, es mal visto expresar emociones, ¿sí? Y se pensaba porque lo puramente humano era lo cognitivo, ¿no? Desde toda esta revolución de la ilustración y lo racional. Lo que hace Mordido, que es la persona del artículo que les dejé, es comenzar a recoger muchos de estos y es, dicen, mire, por lo menos para la educación o para el desarrollo, las emociones son esenciales. Realmente no es algo que acompañe cómo pensamos, es algo que causa, determina, delimita, forma, el cómo pensamos, ¿sí? Cada vez que hablemos de aprendizaje, memoria, atención, funciones ejecutivas, en realidad hay un conjunto de formas de sentir que las acompañan. Y si tú no entiendes cómo está funcionando esto, todas sus intervenciones en memoria, atención, percepción y demás siempre van a estar limitadas y su capacidad de ayudar a las personas también va a estar limitada, ¿sí? Ayer lo hablábamos con la toma de decisiones. La toma de decisiones en general no se hace de forma racional. Uno puede tener muchos argumentos para tomar una decisión, pero nunca la va a hacer completamente basada en esos argumentos. Uno, en últimas, lo que termina es arriesgándose por un parecer, por un gusto, termina tomando decisiones, entre comillas, con el corazón, ¿sí? Que yo decía que es más con las vísceras, ¿sí? Uno termina siendo más visceral. No, ¿qué carajos? Me voy por acá, me va a poner esto, ¿sí? ¿Qué carajos? Voy a comerme esto, ¿qué carajos? Voy a llamarla, voy a llamarlo, voy a escribirlo, ¿sí? A pesar de las razones. Y lo que encuentran principalmente los trabajos de Antonio Damasio, de Bechara, de Mordido, es que en la vida real, en la vida cotidiana, nosotros, nuestro cuerpo, nuestra conducta, es determinada en buena medida por la forma como sentimos, así no nos demos cuenta de cómo nos estamos sintiendo, ¿sí? y que si llegan a haber alteraciones en esos mecanismos para registrar cómo funciona el cuerpo, o sea, para sentir nuestros sentimientos, las personas pierden enormemente la capacidad para tomar decisiones. ¿Qué le pasaba a un grupo de pacientes principalmente con lesiones prefrontales o lesiones de la, o demencia frontotemporal, ¿sí? Que tenían serios problemas para tomar decisiones o tomar decisiones inadecuadas porque no eran capaces de registrar cómo su cuerpo estaba funcionando, ¿sí? Y ahí viene el cuento del marcador somático, ¿sí? Que es, el marcador somático es como la corazonada, ¿sí? Y los heurísticos serían como atajos mentales para poder tomar decisiones en la realidad, tú siempre, todo el tiempo estás funcionando por atajos mentales, ¿sí? Por lo que has vivido, ¿sí? Tú, tú, por ejemplo, acaba de ocurrir un accidente, qué sé yo, de avión, y tú mañana ibas a comprar unos vuelos, unos tiquetes y dices, no, ya no viajo, ¿sí? Muchas veces te muestran las estadísticas de la cantidad de accidentes y eso no vale porque tú lo que vale es que lo que te muestran, ¿no? Ayer lo hablábamos de los candidatos políticos, por más de que te muestran el plan de gobierno y las estadísticas de corrupción y demás, tú dices, no, nada, este man no me gusta como es, o este sí me gusta, ¿sí? ¿sí? Bueno, eh, esto, esto, esto yo voy a quitar, cuando estamos hablando de neurociencias afectivas, que un poco lo que decía acá es que estamos viendo cómo la neurociencia afectiva también nos dice que las emociones no están solamente dentro del cuerpo, sino que se van organizando diferentes componentes del cuerpo, como hormonas, partes del cerebro y personas que nos rodean, ¿no? De tal forma que las emociones en últimas son adquiridas y desarrolladas a partir de la interacción que tenemos con los otros. Ya sabemos en este momento que las emociones no se adquieren, no son innatas, ¿sí? Uno no nace sintiendo de alegría, temor, tristeza, uno no nace sintiendo todo eso hay que desarrollarlo y hay que desarrollarlo a partir de integrar los diferentes sistemas, ¿no? Hay que integrar los componentes conductuales, hay que integrar, hay que crear el lenguaje de las emociones, hay que crear los sentimientos, hay que crear, hay que conectar los componentes fisiológicos con estos componentes lingüísticos de las emociones y solamente por allá, cerca del primer año, los niños comienzan a, comienza a emerger la capacidad de sentir emociones. Antes de eso no se podrían llamar completamente emociones, es otra cosa. Lo que nos muestra es que hay muchos componentes que están implicados en las emociones, componentes, componentes de los genes, de las moléculas, proteínas, neurotransmisores, receptores de neurotransmisores, cómo funcionan, estos se integran, cómo funciona el cerebro, las hormonas, que determinan cómo actuamos y cómo actuamos, va retroalimentando, seleccionando los circuitos cerebrales, cambiando la conformación del funcionamiento hormonal y neurotransmisores y activando y desactivando genes a través de la epigenética, ¿no? Muy bien. Ya, en últimas, la neurociencia afectiva, o sea, ya el modelo como tal de Jan Panzeff, nos va a proponer que existen siete sistemas afectivos básicos. Él dice, miren, todos los mamíferos, por lo menos, pueden articular sus emociones y afectos en siete sistemas, en siete sistemas que están, cuatro de los cuales se pueden generar sensaciones apetitivas, sensaciones que se sienten chéveres, y esos cuatro son la búsqueda de recompensas, el cuidado materno, el júbilo y el deseo sexual, ¿no? Estos cuatro pueden servir como reforzadores o pueden servir como cuatro motivadores primarios también, si a ustedes les gusta el cuento de la motivación, ¿sí? Entonces, estos cuatro se pueden articular para generar conductas dirigidas a metas, para articular o para trabajar sobre la calidad de vida percibida por las personas. Y habrán tres que tienen que ver con las sensaciones desagradables, con el malestar, ¿sí? Es la ira y agresividad, el temor, ansiedad, estrés y la angustia por separación o la otra y que hemos conocido típicamente como tristeza, ¿sí? Todos estos sistemas, como ya les dije, tienen unos componentes subjetivos, unos componentes fenoménicos, ¿sí? Unas formas de pensar también, unos mecanismos neuroendocrinos, unos mecanismos hormonales, de neurotransmisores, de áreas cerebrales, de genes involucrados y un componente etológico, ¿sí? Un componente de conducta que podemos también cuantificar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es mirar cada uno de estos sistemas, cuáles son sus tres componentes, cómo se sienten, cómo funcionan y qué, y qué, y cómo se actúa, ¿no? Para luego comenzar a analizar cómo cada uno de estos sistemas están relacionados o vinculados con la educación, ¿sí? Y la importancia de incluirlos en los nuevos modelos pedagógicos, cómo un nuevo modelo pedagógico basado en neurociencia afectiva puede completamente cambiarnos la noción de lo que se hace dentro de las aulas o en los consultorios, también neuropsicológicos. Bien, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá sobre lo que es la neurociencia afectiva? Antes de entrar a ver cada sistema. ¿Sí? Creo que lo entiendo. Gracias, Paulina.